iOS 14.5 está muy cerca y te voy a decir algunas cosas que debes saber antes de actualizar, ¿vale? Es muy importante que sigas todos estos pasos, que llegues al final del vídeo para conocer todos los detalles de esta nueva versión que es la mayor actualización menor de la historia de Apple, yo creo, la verdad que es increíble. Así que vamos a empezar y antes de nada tienes que saber que está disponible para todos estos dispositivos, ¿vale? Es una actualización bastante grande y te tengo que decir también que para estar pendiente del día exacto de salida de esta versión sígueme en Twitter, sígueme en Instagram, a través de estas redes sociales voy a estar diciéndoos, bueno, pues cuando sale exactamente activa la campanita de YouTube que os puede parecer una tontería, pero es realmente muy interesante porque sabréis el momento exacto cuando suba el vídeo y de momento lo único que sabemos es que Apple ha dicho de forma oficial que saldrá la semana que viene. Esto significa que saldrá desde el día 26 hasta el día 30, ¿vale? Este es el rango de fechas con el que puede salir esta actualización, puede ser tanto el día 26 por la mañana como el día 30 que, por cierto, es el día que salen los AirTags, ¿vale? Los AirTags deben tener iOS 14.5, por tanto, esta actualización va a salir antes que ese día. Así que este es un poquito el resumen de la salida de la fecha oficial de esta actualización. Algo que debes saber es que como es una actualización que trae muchísimas novedades, también es una actualización bastante pesada. Lo estaréis viendo aproximadamente 5,2 GB que va a traer de peso esta actualización. Por tanto, si tienes un dispositivo con poco almacenamiento, ándate con ojo. Y una de las cosas más importantes es que debes reducir el almacenamiento antes de instalar esta versión. Si no, si tienes 32 GB, si estás muy corto, 64 GB, si estás muy corto, te puede pillar ahí un poco justo de almacenamiento. Así que, por ejemplo, las fotos, si tienes capacidad para reducir. Sí, también las redes sociales. WhatsApp es muy importante. En la caché, liberar espacio de algunas aplicaciones. Te voy a dejar por aquí un vídeo donde te explico cómo limpiar todos aquellos archivos basura de tu iPhone que realmente es súper útil o incluso eliminar el almacenamiento de otros, que es una parte muy importante. Y también algo que a muchos se os olvida siempre es de eliminar las actualizaciones pasadas que habéis instalado y no las habéis borrado. Esto suele pasar cuando descargáis una actualización, pero no la llegáis a instalar. Por tanto, el sistema operativo no lo acaba borrando. Así que, si encuentras alguna de estas actualizaciones que está perdida por tu almacenamiento, bórralo porque es totalmente innecesaria. Una vez que tenemos ya el almacenamiento listo, que tenemos suficientemente este espacio para instalarlo. Lógicamente, no tengáis 6 GB justo, sino que tengáis más o menos, yo recomiendo que tengáis más o menos 10 GB para tener suficiente espacio por si instaláis alguna aplicación o el sistema os ocupa un poquito más. Pues vamos al siguiente paso. Y este es el conocer el dispositivo que tienes. Si tienes, por ejemplo, un iPhone 11 o 11 Pro, es muy recomendable que la instales una vez salga porque esta actualización nos trae una recalibración de la batería en los dispositivos de iPhone 11 o iPhone 11. Pero así que es muy recomendable que lo instales porque igual la salud de tu batería no refleja su estado real y está reflejando un estado un poco más deteriorado de lo que está. Así que es muy importante que actualices. Si tienes dispositivos un poco más antiguos, como por ejemplo el iPhone 6S o el iPhone 7, te recomendaría esperar, no instales la actualización de momento hasta que pase más o menos una semana y sepamos realmente qué tal es su rendimiento, qué tal es su batería en dispositivos antiguos. Esto es algo muy común que instalas, luego te arrepientes y sí, puedes volver, pero es un poco lío. Tienes que estar una hora más o menos para hacer este proceso y nunca lo recomiendo. En cambio, si tienes un iPhone 8 en adelante, te recomiendo instalarlo porque ya hay muchas personas en foros como Reddit que lo están probando en este dispositivo, la Red Release Candidate, y va totalmente bien, va perfecto. Así que es muy interesante el conocer el dispositivo que tienes para así saber si tienes que actualizar o no. Ya os digo que a menos que tengas el 6S o el 7, te recomiendo instalarla porque vamos a ver qué tal va el rendimiento. De momento yo la he estado usando desde la beta número 1 hasta la beta número 8 que estamos actualmente. Bueno, no estamos en la beta, estamos en la Red Release Candidate, es la versión final de la beta. Y os tengo que decir que a mí me va perfectamente, el rendimiento es muy bueno. Apenas he tenido bugs o problemas como, por ejemplo, he tenido como unos audios, problemas en WhatsApp, pero ya están resueltos y va como un sistema operativo normal, juego a juegos, con total tranquilidad. Así que, bueno, pues de momento en mi iPhone 11 Pro lo recomiendo sin ninguna duda. En cuanto a batería, lo mismo. A mí más o menos me dura unas 9 horas de media con la pantalla encendida el dispositivo. Trato de usar poco o lo menos posible, pero veo TikTok, veo YouTube, veo WhatsApp, las notificaciones. Lo utilizo como en el día a día, le doy bastante caña y el uso es totalmente normal. La batería no tengo ninguna queja, tampoco llevo al minímetro esto, pero podéis confiar en mí. Y antes de actualizar, os voy a decir algunas pinceladas finales, algunas novedades de última hora, como por ejemplo la pantalla que nos aparecerá en Apple Music una vez la abrimos. Nos aparecerán varias funciones nuevas, como por ejemplo compartir las letras de las canciones, que vamos a poder hacer esto, o las más de 100 listas de ciudades que vamos a poder ver como lista de éxitos, es decir, las canciones más escuchadas en estas ciudades, o el nuevo para ti, ¿vale? Bueno, pues estas son novedades que traerá Apple Music, así como en la aplicación de buscar, que tenemos una novedad y es que cuando le damos añadir objeto, nos aparece de primero el añadir AirTag, que ya sabéis que este es el nuevo accesorio que nos permitirá encontrar los objetos perdidos o que no los perdamos, ¿vale? Lógicamente hará uso del chip U1 para, si está fuera de nuestro rango de Bluetooth, utilizar otros dispositivos con Bluetooth y con el sistema operativo iOS para encontrar nuestro objeto perdido. Pero, lógicamente, esto todo con la máxima privacidad y con toda la privacidad totalmente anónima que se pueda conseguir, lógicamente, ya sabéis que esto es siempre una prioridad para Apple. Y como recordatorio, ya sabéis que iOS 14.5 va a traer el desbloqueo facial con mascarilla gracias a nuestro Apple Watch, que tiene que estar cerca, activado el Wi-Fi y que tiene que tener un código, así como más de 200 nuevos emojis con las variaciones de color de piel incluidas en iOS 14.5, como muchas más otras novedades que ya os comentaré cuando salga la versión final. Si queréis recordarlo, os voy a dejar por aquí vídeos acerca de iOS 14.5 y todas las cosas que trae. Así que, espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Ya sabéis, muy importante liberar almacenamiento. Y como siempre, muchas gracias por apoyarme, muchas gracias por estar ahí, a todas las personas que me apoyáis en el día a día. Os lo agradezco muchísimo en redes sociales y por aquí poniendo un comentario, aunque para vosotros sea insignificante, para mí significa un montón. Chicos, muchísimas gracias, nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias!